Con esta remodelación yo creo que va a estar más seguro y la gente va a poder visitarlo y practicar sus deportes en este lugar y aprender unos que otros talleres. Se están elaborando unos salones en los cuales se van a llevar a cabo unos talleres para beneficio de la colonia. Pues me ha dado este ahora sí que empleo porque hacía falta el empleo aquí en Guerrero. En Acapulco mi México late. Gobierno de México.